Así es, bueno, arrancamos lo que teníamos que ver hoy eran los integradores y los derivadores, ahí hay un video que lo voy a poner ahora, está subido al campo virtual ahí comparto pantalla en el campo virtual en Electrónica 1 en la sección de amplificadores operacionales de Re hay un video que está bien explicado, el integrador y el derivador en un solo video, cortito, conciso no lo explica Manso es de otro autor Manso no lo tiene explicado este circuito lo vemos ¿Qué tal? En este video voy a explicar la forma en que se hace el análisis de circuitos con amplificadores operacionales más específicamente del amplificador integrador y del amplificador derivador estos amplificadores cobran su importancia por ejemplo en el diseño de generadores de señal analógicos o en el diseño e implementación de controladores analógicos en donde se requiera acción integral y derivativa desde luego es necesario advertir que para entender este análisis hay que tener una base de conocimientos en Electrónica por ejemplo hay que conocer las leyes de Kirchhoff hay que saber cómo se hace un análisis nodal hay que tener algunas nociones muy básicas de cálculo integral y cálculo diferencial antes de empezar tengo que mencionar estas dos reglas que nos van a servir como criterios de análisis cuando de circuitos con amplificadores operacionales se trata hay un video anterior en donde se explica siguiendo las leyes de la electricidad cómo es que se llega a estas a estas dos reglas que tiene que ver lógicamente con la impedancia de entrada uno a veces se tiende a confundir cuando observa una impedancia y a relacionarla inmediatamente con una resistencia resulta que en este caso la impedancia de entrada de este amplificador es la impedancia de entrada de un amplificador diferencial y los amplificadores diferenciales están construidos con transistores que están construidos con semiconductores que no son más que materiales que en algunas condiciones se comportan bien como conductores y en otras condiciones se comportan como aislantes entonces el tema es un poco más profundo de lo que parece pero uno puede aproximar esta impedancia a una resistencia si quiere y logra hallar estas dos reglas que nos van a servir de mucho porque gracias a ellas podemos analizar a los amplificadores cuando están conectados a otras redes y forman circuitos con amplificadores operacionales entonces para resumir cada vez que uno analiza un circuito electrónico que contenga amplificadores operacionales uno asume según estos criterios que la corriente que entra al amplificador por alguna de sus entradas es cero como se observa y también asume que pues por este mismo motivo entonces los nodos que hay en la entrada inversora y no inversora tienen un valor igual de tensión ahora si comencemos con el análisis del amplificador operacional como integrador este es el amplificador operacional configurado como integrador para hacer su análisis es necesario realizar un análisis nodal en las entradas del amplificador bueno en este caso voy a empezar por el nodo que está conectado a la entrada inversora que yo lo he bautizado como V sub i empiezo asumiendo que todas las corrientes salen del nodo entonces para la corriente que sale en esta dirección pues por ley de ohm es la diferencia potencial V sub i menos V sub in sobre r como se ve aquí para la corriente que fluye desde el nodo hacia la salida como lo estoy asumiendo pues se utiliza la adecuación de la corriente para un capacitor que es la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo la última corriente que sale es la corriente que entra al amplificador operacional por su terminal inversora como lo expliqué hace unos segundos uno asume que esa corriente es cero por lo tanto yo aquí ni siquiera la tuve en cuenta todo lo igual va a cero porque estoy asumiendo que ninguna corriente entra al nodo bueno una vez teniendo esta ecuación tengo que saber digamos así la polaridad del voltaje del capacitor si como yo estoy basándome en este nodo y asumiendo que la corriente sale de él entonces la diferencia potencial que forma el voltaje del capacitor será V sub i este nodo el voltaje de este nodo menos el voltaje del nodo de la salida así obtengo esta ecuación ahora aplicando los criterios que vimos hace algunos segundos se sabe entonces que el voltaje de este nodo es igual al voltaje de este nodo pero aquí todo se me facilita porque yo ya sé que el voltaje de este nodo está conectado directamente a cero voltios por tanto el voltaje de este nodo como es igual al de este también será cero voltios así no me queda más que cancelar cada uno de los V sub i que tenga en esta ecuación porque es cero cuando lo hago entonces la ecuación se me resume un poco y me queda como esta ahora voy a sacar el signo menos del operador derivación lo voy a poner aquí afuera la ecuación me queda de esta manera puedo enviar este término al otro lado de la ecuación con signo cambiado para obtener la ecuación como esta para que me quede de esta manera como yo lo que necesito es despejar V sub O y V sub O está inmerso en un operador derivación entonces lo que voy a hacer es integrar a ambos lados de la ecuación para sacarlo de ahí y cuando lo hago pues efectivamente despejo V sub O y al lado izquierdo de la ecuación me queda la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo multiplicado por este valor menos uno sobre R que no es más que una constante por eso lo pongo afuera cuando yo pongo esta ecuación y la divido a ambos lados por C entonces tengo completamente despejado V sub O y obtengo la ecuación general del amplificador operacional configurado como integrador bueno para entender de una manera un poquito más gráfica como es que es el comportamiento del amplificador operacional configurado como integrador entonces supongamos que tenemos a la salida a la entrada perdón una onda cuadrada o rectangular bipolar que la vamos a hacer pasar a través de un amplificador operacional configurado como integrador lo que vamos a tener a la salida es una onda triangular esto se debe a que la onda rectangular está constituida básicamente por variaciones entre valores positivos y negativos cuando yo integro un valor constante lo que tengo es la ecuación de una línea recta cuya pendiente va a depender del valor de las constantes negativas y positivas que se tengan y de este factor que lo está multiplicando todo a manera de ganancia entonces voy a tener básicamente a la salida unas líneas rectas que van a variar dependiente positiva y dependiente negativa y el signo menos me está indicando que la señal de salida va a estar a contrafase o con la fase contraria con respecto a la señal de entrada eso es pues es un ejemplo bastante básico bastante sencillo de lo que de cómo se puede comportar el amplificador operacional como integrador de hecho es muy utilizado en generadores de onda triangular bueno este es el amplificador operacional configurado como derivador para el análisis vamos a proceder de igual manera que como lo hicimos en el ejemplo anterior con el integrador entonces empecemos haciendo un análisis nodal aquí en este nodo asumiendo que todas las corrientes salen entonces la primera corriente que sale será V sub y menos V sub O voltaje de salida sobre R como se puede observar acá la segunda corriente que sale será la que atraviesa este capacitor es esta que ustedes ven acá la ecuación o la fórmula de la corriente en un capacitor la tercera corriente es esta que entra al amplificador operacional por su entrada inversora que por los criterios que ya conocemos sabemos que esa corriente es cero por tanto yo ni siquiera la tuve en cuenta aquí igual lo tuve a cero porque asumo que ninguna de las corrientes entra al nodo luego de esto yo tengo que volver a tener en cuenta que este V sub c que es el voltaje del capacitor le tengo que definir una polaridad y como estoy referenciándome en este nodo estoy asumiendo que la corriente sale en esta dirección pues la diferencia de potencial que conforma al voltaje del capacitor será V sub i menos V sub i como lo tengo aquí expresado ahora por el criterio que dice que los voltajes de este nodo y de este nodo son iguales pues yo puedo ver que si este voltaje es igual a este y este voltaje perdón este nodo está directamente conectado a cero voltios pues el voltaje de V sub i también será cero por tanto procedo a cancelar todos los V sub i que me encuentre en esta expresión porque equivalen a cero una vez hago esto la ecuación se me resume ahora saco el signo menos de la derivada lo pongo afuera y procedo a enviar este término con el signo cambiado es decir positivo al otro lado de la ecuación teniendo como resultado esta ecuación cuando multiplico ambos lados de la ecuación por R entonces se me elimina este R de acá y le tengo la ecuación final esta es la ecuación general de los amplificadores operacionales funcionando como derivadores dice entonces que el voltaje de salida será igual a la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo multiplicado por unas constantes que son la resistencia de realimentación y la capacitancia el signo menos indica de nuevo que la señal de salida del amplificador operacional derivador tendrá polaridad o fase contraria con respecto a la señal de entrada del amplificador operacional funcionando como derivador bueno esto ha sido todo espero que les sea de utilidad muchísimas gracias por ver y hasta luego bueno ese es el videito es el único que puse hay muchos más ustedes lo pueden buscar si quieren más información de esto pero pienso yo que con esto está bastante bien ya la clase anterior habíamos habíamos hecho la simulación vamos a volverla rápidamente a el integrador integrador ya lo habíamos hecho pero la repetimos ahí se ve bien ¿no? acá se le pone un generador de onda cuadrada 4 voltios pero observen que tiene un offset de menos 2 voltaje de pico a pico de 4 entonces teniendo un offset de menos 2 posiciona esa forma de onda de esta manera de tal suerte que tiene un valor medio igual a 0 entonces cuando corre la simulación y por los valores elegidos de resistencia y capacidad a esa frecuencia hace la integración ahí ya ha entrado en régimen la señal de entrada sería la roja la cuadrada claro exacto y la salida y deriva a la triangular la integra integra la cuadrada sí integra la triangular nunca pasa abajo de 0 claro o sea no es alterna digamos es continua pulsante claro acá podríamos hacer algunas modificaciones para ver el comportamiento por ejemplo mira si le ponemos un offset de 0 y largamos la simulación para ver que cambia drásticamente nunca sale de la saturación ve ve que está saturado aquí abajo si está re saturado y si se ve el piquito un offset de menos 4 debería saturar para el lado de arriba ve ahí ha saturado ya claro porque el capacitor nunca tiene la posibilidad de descargarse ponemos 0 de nuevo y va a ver que satura abajo ya saturó en cambio con offset menos 2 ahí va el transitorio no se estabilizó todavía no ahí se ha estabilizado pero mira tensión es negativa depende de donde arranque bueno ahí está el integrador que más podríamos hacer a ver ponerle un un offset de menos 1 va a terminar este saturando ve bueno ustedes podrían y ahora va a quedar negativa no me va a mirar eso es por el juego de carga y descarga del capacitor si vuelvo a arrancar de 0 a la simulación ahí el capacitor arranca descargado y ahí se queda positivo nomás bueno eso sería ese comportamiento raro o sea según como arranca claro porque si arranca descargado tiene esa forma pero si vos lo haces que sature hacia abajo y después le pones que funcione sin saturar se queda en el semiciclo negativo en la parte negativa pasa que el capacitor este como esta señal es una vez negativa otra vez positiva y por el juego de carga y descarga del capacitor o se queda positivo o se queda negativo el otro circuito que no lo vimos es el derivador acá el derivador respecto del funcionamiento teórico tiene un resistor acá en serie tiene su razón de ser ese resistor si ustedes hacen el análisis en el dominio de la place van a ver que poniéndole ese capacitor se lo corre al cero bueno aquí lo que se hace es se mete una señal cuadrada y ustedes saben que la derivada de una de una señal te marca la variación de la señal entonces cuando tiene un valor constante acá por ejemplo la derivada es cero pero cuando cambia en este caso de menos uno a uno ahí tiene una derivada grandísima en teoría es infinita o sea que es un impulso como crece para arriba o sea el crecimiento es positivo y el amplificador es inversor ve que la señal entra por la patita inversora entonces cuando tiene una pendiente positiva la señal de entrada él genera un impulso negativo y acá el pasaje de uno a menos uno tiene una derivada inmensamente grande negativa pero como es inversor da un pulso positivo o sea son generadores de pulso ahí lo van a ver ahí empezó a generar los pulsos cuando detecta el flanco de subida o el de bajada ahí lo de tenemos en realidad aquí le podríamos cambiar esto en vez de ponerle dos voltes pongamos supongamos tres voltios o sea va a tener 1,5 para arriba 1,5 para abajo y van a ver que no hay cambios porque el circuito en realidad lo que hace es deriva la señal de entrada no importa si es un voltio le vamos a poner cuatro voltios a ver cinco le pongamos el circuito lo único que hace es detecta la derivada el valor constante este siempre va a tener derivada a cero en cambio cuando cuando tiene un flanco por cambio no es cierto ahí si tiene una derivada grande bueno eso es todo la gran ciencia digamos que tiene este circuito ahora observen ustedes que nosotros hemos estudiado algunos circuitos aislados ahora les voy a mostrar yo un circuito y los que están estudiando los que están cursando control no sé si lo tengo acá a ver no creo que lo hemos visto el año pasado o el 2019 el año y no 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 ni 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 no me acuerdo donde lo tengo 2018 será no me acuerdo donde lo puse no será del año pasado, profe y si estoy tratando de apuntes 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 de este año vídeo no prácticos no apuntes no ay dios bueno entonces lo busquemos como la extensión del libweb LBR LBW LBW y está buscando o no 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 busca nada no dice ningún elemento coincide con el criterio ningún elemento pero tiene que capaz que tiene que elegir el el disco la carpeta la carpetita ahora está buscando no tendría que haber buscado antes ¿no? perdón ¿qué es profesor del ejercicio? ¿cómo? ¿qué es que hace el circuito? es un controlador PID de una planta simulada ya van a ver y ahí van a ver los circuitos estos que nosotros lo hemos estudiado de manera solitaria digamos pero te le repito ¿no? estos elementos no son muy con el botón derecho profesor abrir carpeta de origen con el botón derecho sobre ese ahí botón derecho del mouse le dice abrir ubicación ahí está abrir la ubicación del archivo ¿y dónde está? aquí está electrónica 1 121 8PID ay tío en mi nariz se había estado electrónica 1 simulación perdón aquí está ahí está muy grande si te comento que es esto este circuito lo que están estudiando control lo van a entender más a ver si puedo dibujar dibujar no se puede dibujar con este bueno hagamos no salvo que insert detect bueno acá lo que yo voy a graficar aquí lo que voy a encerrar en un cuadro es la planta esa es la planta esta es la entrada de referencia que aquí se lo hace con un generador de señales este circuito que está acá que es hecho con un amplificador operacional es el de hecho de error a donde por un lado entra la referencia y por otro lado entra la salida que en este caso es tensión o sea esta es la realimentación me van siguiendo y ves que entra a la entrada inversora con este bloquecito que está acá se obtiene la ganancia proporcional ves que es un amplificador inversor con un resistor de realimentación variable o sea de aquí yo puedo aumentar o disminuir la ganancia proporcional este bloquecito que está acá es el integrador ve que tiene el capacitor de realimentación el operacional y este bloquecito que está acá en realidad la contiene también esa resistencia es el derivador entonces aquí ustedes tienen un restador un restador un comparador analógico que lo hemos estudiado el asunto es que aquí a la salida de ese amplificador operacional entra la diferencia la resta la comparación entre la señal de referencia y la salida entonces aquí está la señal de error esa señal de error ataca por así decir a tres bloques que están en paralelo este proporcional este integral y este derivativo P y D las salidas de esos amplificadores el proporcional el integral y el derivativo van a un circuito sumador que lo hemos visto nosotros acá en electrónica este circuito lo que hace es suma esta señal que es la componente proporcional más esta señal que es la componente integral del error el error que aquí se la integra y sale por acá se la suma y a este error también se lo deriva y se lo suma o sea que este es sumador de esas tres señales y esas tres señales actúan sobre la planta de forma tal que cuando voy a entrar a hacer la simulación bueno aquí no la vamos a hacer hay que hacer el lip width cuando voy a hacer la simulación acá puedes ver el efecto que va teniendo cada una de las componentes proporcional yo le saco proporcional y mira como cambia la salida ve le subo la componente proporcional puedo bajarle la componente integral o subirle puedo bajarle la componente derivativa y todas tienen su consecuencia a la salida el secreto en los controladores P y D está en la sintonización o sea elegir que cantidad de control proporcional vas a poner que cantidad de control integral vas a poner que cantidad de control derivativo vas a poner por supuesto que esta es una planta ficticia esta es una planta de segundo orden digamos que esto este ejercicio este circuito nosotros en control este año no lo vamos a ver pero en años anteriores nosotros tenemos armado a esto simulamos la planta con dos resistores y dos capacitores está armado este circuito con potenciómetro un generador de señales aquí ponemos los filoscopios y se ven estas estas formas de onda consulta si como se dio cuenta que era de segundo orden como lo bueno vos tenés que hacer un cálculo y bueno esta es una planta de segundo orden la demostración la demostración de eso ay dios donde está bueno mira esto la idea es este que se vea el el control PID acá no hay una carga hay una planta que hay que que hay que este controlar controlar y se le mete hay una tensión de entrada y hay una tensión de salida entonces si esto está bien dimensionado la salida la tiene que seguir exactamente a la entrada pero ustedes están viendo de que no es así no la sigue perfectamente pero bueno poniendo este control PID y sintonizándolo bien se puede obtener lo más parecido la salida lo más parecido a la entrada esto no tiene ningún tipo de interés práctico porque primero y principal porque adonde en los lugares adonde hace falta un control el control no está variando 600 veces por segundo o sea normalmente en los sistemas físicos reales vos no va a tener una señal de referencia que esté cambiando 600 veces por segundo normalmente cuando vos estás queriendo controlar una variable física establece un valor capaz que sí después lo cambias pero no lo estás cambiando con tanta frecuencia capaz que lo cambias ahora y lo vuelve a cambiar a los 5 minutos por decirte una cosa una frecuencia que se recupere de un tacómetro por ejemplo sí pero lo que pasa que los tacómetros si entregan una es decir la señal que les llega al tacómetro es este puede tener bueno y esa frecuencia y más también pero el tema es que normalmente los medidores de revolución te entregan una tensión que es proporcional a las revoluciones el sensor ya te entrega una tensión entonces vos usas esa tensión como proporcional a la velocidad que está girando el motor hasta inclusive podés relacionarla con la velocidad de que está moviéndose la máquina a ver si la máquina por ejemplo está si estás haciendo tela fabricando tela están dando la velocidad lineal de la cantidad de tela que estás que estás produciendo por minuto me explico es cuestión de cambio de de variable yo me refiero específicamente a la referencia la referencia no cambia con tanta frecuencia vos te estás refiriendo a la señal del sensor si la señal del sensor puede tener esa frecuencia y más todavía pero yo lo que digo es que la señal de referencia de un sistema de control no cambia con tanta no tiene tanta frecuencia la señal la señal de referencia pero esta sigue esa es la realimentación esa es la medición con la cual vos tenés que que se compara esta señal que la señal de referencia se la compara con la salida digamos que este circuito la única la única virtud que tiene es ver en funcionamiento estos bloques pero primero y principal esta planta no existe es una planta simulada digamos en este circuito se ve únicamente porque no en este circuito acá se ven los bloques está la planta ahí está la realimentación acá hace la comparación entre la señal de referencia con la salida entonces aquí tiene la señal de error a esa señal de error la amplificas acá se le pone otro operacional inversor porque aquí la invierte y aquí la vuelves a invertir entonces la forma de onda es esa y acá se ven las virtudes del control proporcional mira ve que la la salida la sigue a la entrada pero no es igual ahora si vos le aumentas la componente de control proporcional el error va disminuyendo ve ve que se acerca más ahí está prácticamente prácticamente llega al valor pero si la componente proporcional es baja mira el error que tiene ahí ves la componente proporcional no más también puedes ver la proporcional integral y acá tenés la planta el comparador ahí está la señal de error donde está la manito y por este lado tenés el control proporcional y por este lado tenés el control integral que se suman con este sumador y eso ataca a la planta entonces si vos simulas eso eso es un control PI nomás vas a ver que si vos disminuís no sirve si vos aumenta disminuyamos este a ver qué onda no si vos aumenta el control proporcional ahí ves que los picos tienen estas deformaciones bueno estos en realidad son overshot que aparece o sea sobre picos lo importante lo bueno es que se estabiliza en el valor uno y en el valor cero mira que esto es 600 veces por segundo ¿no? después el control si a la representación de una de una línea de transporte de energía decís vos sí 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 es verdad el gran problema que hay en la en la línea de alimentación esto puede representar una línea de alimentación el problema que tiene es que la línea de de transporte de energía son líneas largas entonces ¿dónde lo va a poner el controlador? y ¿a dónde va a llevar la tensión? ¿me explico o no? o sea es impráctico hacer esto para la línea de transmisión bueno este es el proporcional derivativo que tiene proporcional acá y derivativo acá no tiene integral entonces si vos simulas esto vas a ver que también lo sigue ¿ves? si vos subís el proporcional disminuye el error pero nunca llegas a error cero si vos disminuís el derivativo bueno aquí probablemente no se note mucho el efecto del derivativo y por último está aquí probablemente lo mejor lo mejor que tendría que haber hecho yo es mostrarle el integral el PID al final este tiene los tres controles ¿ves? y como les decía yo en la clase de control lo difícil de esto la estrategia de control está muy buena ya van a ver ustedes cuando veamos la teoría en control por ahora estamos estudiando el control proporcional y el integral no más pero la idea está muy buena aparte es mediológica el gran problema es sintonizarlo o sea encontrar exactamente cuál es la cantidad del control proporcional la cantidad del control integral y la cantidad del control derivativo que tenés que que ponerle digamos bueno este sería un ejemplo de de cómo se podría hacer o para qué podría servir estos circuitos con amplificadores operacionales aquí por ejemplo si quisiéramos hacer algo práctico real esta planta se la debería sustituir supongamos que se quiera controlar la temperatura de de un de un de un jarro que nosotros en los ensayos reales hacemos hacemos el control con un calentador habito los calentadores esos que son con una resistencia y que sirve para bueno para hacer mate cocido que se yo el jarrito también esos calentadores que son una resistencia que van puesta en en material refractario que tiene varias vueltas y la resistencia se la pone por ahí se ubican en lo que estoy hablando no sé cómo se llaman esos calentadores los calentadores viejos esos que son así como van haciendo como un laberinto exacto y es que larga la resistencia que vendría a ser la parte de la base claro calentador eléctrico este ya lo ubican bueno sobre de ese calentadorcito el jarro se le pone una determinada cantidad de agua se le pone un sensor de temperatura obviamente y con el sensor de temperatura se hace la realimentación o sea que aquí en vez de entrar una señal de un generador de señales se pondría un potenciómetro un potenciómetro colgado de positivo y negativo perdón y masa y una señal de aquí un cablecito se lo conecta ahí entonces si vos querés más temperatura subí ese potenciómetro si querés menos temperatura lo baja el sensor tiene una dinámica normalmente de primer orden entonces esa señal convenientemente acondicionada se la mete aquí y aquí se obtiene la señal de error a esa señal se la usa para excitar acá antes de la planta tiene que estar el actuador el actuador es la resistencia calefactora entonces hay que ponerle un dimmer un dimmer es un circuito que controla la potencia que se le manda a una se acuerdan del dimmer que hacíamos cuando estudiábamos los triac que se controla la potencia que se le manda a una carga bueno aquí la carga sería la resistencia eléctrica y el dimmer recibe la señal del controlador entonces cuando el dimmer cuando la acción de control tiene que ser tal que caliente más el agua esa la va a generar el controlador esta planta en realidad tiene primero el actuador y después viene la planta propiamente dicha tiene una dinámica esa planta la variable de salida la temperatura eso es lo que queremos controlar esa temperatura hay que medirla aquí iría un bloque de modelado del del sensor eso si tiene importancia práctica real es más está hecho eso no a ver no esto lo tengo de años anteriores les muestro armado y ensayo control de temperatura este bloqueo de la es lo que es lo que es lo que es lo que es esperen un poquito que hay que darle este a cuerda funciona la maquinita mía ahí está este control PID de temperatura de tipo didáctico acá está el sistemita mira el calentador el jarrito con agua el sensor de temperatura se lo acondiciona esa señal que se obtiene del sensor va al comparador de ahí va el control PID esto a una etapa de potencia que es la que acciona el cómo se llama el el actuador que es el calentador y abajo bueno hay todo un análisis matemático acá hay una gráfica de cómo cómo funciona el control PID tiene una parte proporcional una parte integral y una parte derivativa que se suman acá con este sumador el circuito que arma bueno aquí está cruzado pero bueno este es el comparador comparador analógico acá vienen las tres partes proporcional integral derivativo el sumador y este sería la etapa final es el controlador de ahí está faltando un circuito con triac un dimmer digamos que es el que controla la potencia que va a mandar al a la resistencia calefactora esto lo han hecho unos estudiantes acá le implementa el dimmer ese con un con un integradito que es muy popular que se llama 555 ahí está el dimmer con triac en realidad el dimmer lo hace el generador de pulso es y bueno después hay está muy lindo el trabajo ahí hay curvas resultado de los ensayos está muy lindo bueno ese sería digamos un control real hay muchas formas de hacer control de temperatura no es la única forma con amplificador operacional es más estos son métodos viejos todas estas cuestiones ya no se las hace de manera discreta y con un componente así como lo estamos viendo ahora todo esto se implementa de manera digital entonces que es lo que se hace se digitaliza la medición o sea la realimentación se la digitaliza a la entrada de referencia también hay muchas formas de meter la referencia en un sistema digital como si por ejemplo el del aire acondicionado ustedes han visto que con un control remoto se pone la referencia y bueno después todo el procesamiento es digital y bueno toda la implementación digamos ya se la hace de manera digital así que bueno siguiendo con esto aquí estaríamos terminando esta parte de los amplificadores operacionales nos quedan unos minutitos les adelanto aquí estamos nosotros nos quedan ver tres temas los reguladores lineales y conmutados uno que yo le llamé introducción a la electrónica digital que en realidad eso lo vamos a saltear y directamente a esto lo vamos a hacer con arduino acá necesitamos varias clases citas teóricas porque el salto que se da es grande de estar estudiando los componentes básicos electrónicos saltamos a programar bueno esta parte intermedia se llaman reguladores lineales y conmutados esto es muy importante para hacer la conversión de alterna a continua o sea para hacer fuentes de alimentación las fuentes conmutadas switching también que se llaman es una tecnología relativamente nueva es lo que se está usando en en la mayoría de los equipos electrónicos como fuentes de alimentación por una serie de ventajas que tiene para que ustedes se den una idea los cargadores de de los celulares de la de la notebook netbook etc las fuentes de alimentación de las pc son todos todas son fuentes conmutadas prácticamente la tecnología de las fuentes lineales prácticamente ya no se la usa no en realidad si se la sigue usando pero tiene una serie de limitaciones la principal limitación que tiene es el tamaño el peso el costo estas conmutadas son mucho más livianitas chiquitas y baratas así que vamos a estudiar cómo se hacen los reguladores porque el secreto de todas las fuentes está en el regulador y qué es lo que se quiere regular se quiere regular la tensión de salida porque entra alterna no es cierto que es lo que la empresa de distribución de energía te entrega una tensión alterna a esa tensión alterna hay que rectificarla después hay que filtrarla y hasta ahí se llama fuente no regulada ¿por qué? porque necesitas un regulador un regulador que te mantenga la tensión de salida estable ante variaciones de la carga ante variaciones de la tensión de red ante variaciones de de perturbaciones internas o externas hay muchas formas de hacerlo nosotros vamos a estudiar algunas para estudiar esa regulación primero hay que estudiar un diodo muy especial que nosotros no lo hemos estudiado cuando hemos estudiado los diodos se llama diodo zener con z zener es un diodo que funciona en en polarización inversa y en polarización inversa tiene la particularidad de que hay una zona a donde mantiene la corriente por más que la tensión varíe perdón mantiene la tensión por más que la corriente varíe dije al revés entonces esa característica del diodo zener se la usa para regular tensión pero el diodo zener solito no es un buen regulador hay que ayudarlo de alguna manera una forma sencilla de ayudarlo es poniéndole un transistor ya vamos a estudiar cómo pero cuando ese sistema de regulación no anda bien se le puede poner otro circuito más complicado a donde se hace se lo hace con amplificador operacional y así digamos el regulador se lo puede ir se le pueden ir agregando cosas para que mejoren sus prestaciones pero tiene un grave problema que el rendimiento no es muy bueno o sea mucha de la potencia se la pierde en forma de calor en cambio la otra tecnología acá están estos videos a donde se estudia de manera superficial podríamos decir el principio de funcionamiento de estas fuentes conmutadas vamos a estudiar el principio de funcionamiento que hay varios circuitos para hacer esta regulación conmutada acá hay un video a donde comentan cómo está formada una fuente conmutada de computadora hasta inclusive ustedes en internet van a encontrar muchos métodos para que reparen esas fuentes en el caso que se les rompa hay veces que la reparación es posible otras veces no así que bueno eso seguramente nos va a llevar unas tres clases más o menos ya lo vamos a preparar el práctico y según mis cálculos ese práctico debería debería tener fecha de presentación el 15 más o menos el 15 de noviembre ese sería el práctico 10 el 11 tendría fecha el 30 de noviembre y el 12 el 15 de diciembre los tiempos nos taparon pero bueno bueno chicos no sé si quieren consultar algo están dormidos hola han quedado en off tendría que haber quedado en on bueno no sé si quieren comentar algo preguntar algo si no terminamos la reunión una consulta cuántos diodos debería haber después del filtro digamos cuántos diodos zener depende de mira viene el diodo zener creo que hasta de 200 voltios el tema es a ver los diodos zener tienen una determinada tensión que se llama tensión zener entonces cuando vos lo polarizas en inversa el zener por más que la corriente a su través que es una corriente en inversa por más que esa corriente varíe la tensión está estable en el valor de la tensión zener que tiene vienen desde creo que el zener más bajo es de 2 2,2 o 3,3 voltios hasta algo así como 200 de todas maneras podemos preguntarle a internet a don internet tensiones zener tensiones de diodos zener ah pero ustedes me están viendo ¿no? pícaro que soy ay dios mira aquí hay un video a ver ahí 2,7 el mínimo mira ahora esa es la tensión zener por otro lado está la corriente si vamos a multiplicar la tensión zener por la corriente que circula a su través en polarización inversa no tiene que superar un vatio porque aparte de la tensión zener también hay una corriente zener o lo que es lo mismo decir de qué potencia es el zener mira desde 2,7 hasta 100 voltios en un vatio ¿no? y de 3,3 a la medida que va subiendo la potencia va aumentando su tamaño si exactamente desde 3,3 hasta 200 voltios mira si ya lo vamos a estudiar a los zener inclusive capaz que es hora de actualizarla al aula virtual porque esa aula yo la armé hace unos cuantos años y este ya seguramente han salido otros videos yo puse los videos que encontré en ese momento ahora seguramente hay videos otros videos capaz que están mejores tendría que ponerme a ver bueno ahí en el aula virtual ustedes pueden ver lo que está como está armada el aula virtual bueno chicos este nos vemos el viernes ya saben el viernes van a arrancar las 9 ¿no? bien preso nos vemos chicos que anden bien